DINASTÍAS Guillermo I el Conquistador, la Casa Normanda No hay ningún rey medieval inglés más famoso que Guillermo el Conquistador y ningún acontecimiento mejor conocido de toda la historia inglesa que la Conquista Normanda. La victoria de Guillermo en la Batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066 cambió el curso de la historia asegurando su accesión al trono inglés y el establecimiento de un linaje de soberanos normandos. Nacido fuera del matrimonio, escondido entre campesinos, apenas capaz de leer o escribir, Guillermo el Conquistador triunfó a punta de espada. Su historia es la de un hombre implacable que gobernó dos reinos mediante pura fuerza de voluntad y determinación. La historia de un gran guerrero y jefe militar que predicaba con el ejemplo, compartiendo el peligro y luchando junto a sus hombres. Un hombre capaz de sembrar el terror en el corazón de sus oponentes mediante actos de una brutalidad que impresionaba incluso para los parámetros de la época violenta en que vivió. Pero además de ser un conquistador nato, había nacido para ser legislador y administrador, que cimentó las bases de un estado moderno no sólo en Inglaterra, sino en su Normandía natal. Guillermo el Conquistador era duque de Normandía, una región del nordeste de Francia, donde reinó durante más de 50 años, desde su octavo año de vida en el 1035 hasta su muerte en 1087. Pero fue su conquista de Inglaterra lo que le aseguró un lugar en la historia, convirtiéndole en uno de los monarcas ingleses más conocidos. Una vez que desembarcó en Inglaterra en 1006, el país no volvería a ser el mismo. Si fue para bien o para mal, se debate aún hoy en día, pero su victoria sobre el rey anglosajón Harold N. Hanstins en la costa sur de Inglaterra alteró radicalmente el curso de la historia inglesa. Fue indudablemente, sin entrar a cuestionar otros logros, el conquistador de Inglaterra. Sin tener en cuenta lo que hayan intentado otras figuras, él fue el personaje capaz de cambiar la historia de Inglaterra y Gran Bretaña. Y ese es su principal logro. Su conquista terminó con la duradera relación entre Inglaterra y Escandinavia, y aseguró que el país no volviera a ser vulnerable a las invasiones de Allende el Mar del Norte. Y construyó una base estable, para los monarcas ingleses que vinieron detrás de él, desde la que hacer presión sobre Gales, Escocia e Irlanda, para convertirlas en lo que al final acabaría siendo Gran Bretaña. Cuesta imaginar cómo estábamos conectados exactamente con la familia real danesa y con Escandinavia en general. Incluso sin Guillermo nos habríamos mantenido en esa línea en los siglos posteriores. Con la conquista en 1066 y el éxito de Guillermo, de repente toda la aristocracia está formada por normandos. Las leyes se alteran completamente y las técnicas militares se reforman del todo. En conclusión, puede decirse que produjo una auténtica revolución en Inglaterra. Veremos lo importante que fue esa revolución cuando Guillermo se apodera del país que conquista mediante una fuerte administración. Uno de sus más famosos legados es el libro de Doomsday, el mayor estudio de una sociedad que se había llevado a cabo hasta entonces, que le otorgaba el control a través de la información. Ahora descubriremos cómo confiscó las tierras anglosajonas y reemplazó a la clase dominante inglesa por una francesa que todavía sigue formando la base de la aristocracia británica hoy en día. La conquista normanda produjo el barrido total de una clase dominante como no se había visto antes en este país. Esto podemos atestiguarlo por el libro de Doomsday, que al final de su reinado demuestra sin sombra de duda que en 20 años, y probablemente mucho menos tiempo, pero con casi total certeza en 20 años, una clase dominante había sido completamente reemplazada por otra. Esto tuvo el efecto de acercar a Inglaterra al contacto cultural y político con Francia. Fue un proceso que tuvo consecuencias claves para la aristocracia, para la iglesia y para la gente corriente, y afectó a todo, desde la forma de gobierno del país hasta el propio idioma inglés. Nuestro idioma es una mezcla de anglosajón, escandinavo y francés, y esa mezcla funciona gracias a la invasión normanda en 1066. Sin 1066, nuestro idioma ahora ocuparía una posición muy diferente. Para comprender el impacto, solo hay que mirar el paisaje inglés. Se aprecia que después de la conquista, cambió el aspecto del campo, se desarrollaron nuevas ciudades y se construyeron castillos y catedrales enormes. Los castillos normandos eran un símbolo de grandeza y poderío. Se construyeron hasta unos 100 a lo largo y ancho del país para mantener el orden. Pero, ¿cómo era Guillermo? ¿Qué clase de persona era? ¿Qué consiguió cambiar un país entero tan dramáticamente? El rasgo que le permitió tener tanto éxito fue, por encima de todo, la capacidad para dirigir desde el frente. No sabemos mucho sobre su personalidad, pero, lo que sabemos, sugiere que era inmensamente fuerte físicamente. Hay una anécdota que cuenta que en la caza era capaz de disparar un arco y apatir a un animal sin sujetar las riendas del caballo, lo que indica una gran fortaleza física. También conocemos algo de su aspecto físico a través de fuentes contemporáneas. Son descripciones bastante tradicionales, pero dicen que era de complexión fuerte, que era bastante corpulento, que llegó a ser extremadamente gordo al final de su mandato y tenía dificultad para moverse porque estaba tan gordo. En lo que respecta a su responsabilidad, hay que decir dos cosas clave. Que era muy capaz de actos de extrema violencia. Podía ser muy brutal si quería serlo. Se ve en lo que ocurre después de la conquista, especialmente en lo que se conoce como el sometimiento del norte. En 1070, las acciones que emprendió para conquistar las zonas del norte de Inglaterra fueron tan violentas y lo que había ocurrido con anterioridad también, que tuvo que acudir a la iglesia para hacer penitencia. Porque aunque había combatido bajo el pendón del papa, estaba contaminado por el pecado de la violencia. Así que era muy capaz de ser cruel cuando lo necesitaba. Guillermo el Conquistador siempre se asocia a la batalla de Hastings y a su conquista de Inglaterra. Pero su historia no empezó en Inglaterra y para comprender cómo se forjó su carácter y se convirtió en una de las grandes figuras de la historia, tenemos que fijarnos en sus primeros años en Francia, donde sucedió a su padre como duque de Normandía cuando sólo tenía ocho años. Veremos que en la época en la que conquistó Inglaterra, Guillermo ya había superado su aprendizaje militar y había participado de la brutalidad que era parte de la vida de un soberano medieval triunfante. Y nos hace falta saber más de sus orígenes familiares. Durante generaciones, sus antepasados habían luchado para conservar el poder en su ducado de Normandía y para extenderlo a las provincias colindantes. Los normandos eran los hombres del norte. Llegaron desde Escandinavia como bandidos vikingos en los siglos IX y X, invadiendo muchas partes de Europa. Una de ellas fue el nordeste de Francia, que hoy se conoce como Normandía. Guillermo descendía por parte de padre de Rolo, un jefe vikingo que había conducido una banda de piratas escandinavos a Francia en el año 911. Se establecieron allí y a mediados del siglo XI, Normandía se había convertido en uno de los estados más poderosos de la cristiandad. Guillermo fue el miembro más sobresaliente de esa dinastía. Lo que logró se debió en parte a su herencia, pero antes de poder reclamar lo heredado, se vio obligado a una peligrosa lucha que puso a prueba su valentía, forjó su carácter y estableció su base de poder en Normandía. Ejemplificaba las cualidades del jefe triunfador de la época medieval. Eso significaba, sobre todo, la capacidad para mandar en la guerra. Fue un general de mucho éxito que combinaba la capacidad de predicar con el propio ejemplo y de tomar las decisiones correctas, estratégica y tácticamente. Pero independientemente de lo grande que llegaría a ser, no tuvo el mejor comienzo en su vida. Guillermo el Conquistador, duque Guillermo II de Normandía, rey Guillermo I de Inglaterra, nació en el otoño de 1028 en Falés, hijo ilegítimo de Roberto I, sexto duque de Normandía y de una lavandera local. Fue cuando el duque Roberto vivía en la fortaleza maciza que domina Falés, cuando vio por primera vez a Gerlef lavando la ropa en un arroyo junto al castillo. Se enamoró de ella y la invitó al castillo. Gerlef no quería mantenerlo en secreto y cuando fue a conocerle, lo hizo tan públicamente cruzando a caballo el portón del castillo para que todos la vieran, que en 1027 ya se había mudado allí y el año siguiente nacía Guillermo. Guillermo se sumergió en el violento mundo de la política normanda a una edad temprana, cuando se mandó a los señores que prestaran juramento al niño para que su padre pudiera irse de peregrinaje. Roberto nunca llegó a la ciudad santa y cuando murió en Anatolia en 1035, Guillermo le sucedió con siete años. Había empezado el reinado normando de Guillermo el conquistador y no podía haber comenzado en circunstancias menos favorables. La sociedad normanda en la época de su accesión al trono no era muy estable y su ilegitimidad y el hecho de que fuera un niño terminaron creando conflictos. Cuando murió su padre se hicieron preparativos muy elaborados para asegurar la sucesión de Guillermo. Se produjeron algunas guerras entre la aristocracia como consecuencia de que Guillermo era un niño y carecía de la fuerza para hacer cumplir su voluntad. Los primeros años del reinado de Guillermo estuvieron cuajados de peligro. Muchos de los varones decidieron que no aceptarían el mandato de un hijo ilegítimo y Guillermo se encontró bajo amenaza constante de asesinato. Eran tiempos muy violentos. Las familias aristocráticas habían empezado a pelearse entre ellas y la propia familia ducal se vio inmersa en esta situación. Era tan peligroso para Guillermo que sus primeros doce años de reinado casi nadie conocía dónde vivía. Su vida estaba a menudo en peligro y el hermano de su madre, Walter dormía en sus aposentos y le escondía en casas de pobres. Guillermo sobrevivió gracias a un pequeño grupo de poderosos guardias que habían sido seguidores de su padre. Entre ellos estaba Gilberto conde de Brion y Osbert un poderoso paje de la corte. Eran responsables de su protección y de su educación política y militar pero era un trabajo peligroso. En un atentado contra la vida de Guillermo Osbert resultó asesinado en el dormitorio del joven duque mientras éste dormía. En total tres de los guardias de Guillermo sucumbieron a la violencia. El propio Guillermo tuvo suerte de escapar de los asesinos. Estaba claro que el joven Guillermo era incapaz de controlar los acontecimientos incluso en su propia casa y menos aún de detener los enfrentamientos que se sucedían por toda Normandía. Si quería sobrevivir tendría que endurecerse. Su primera experiencia militar fue en 1040. Con sólo 13 años puso sitio a la ciudad de Brion. Fue entonces cuando conoció a alguien que sería muy importante para él. Cerca de Brion había un pequeño monasterio llamado Lebeck-Helloulin donde estudiaba un joven italiano. Él y Guillermo se conocieron. Fue el principio de una amistad de por vida y el pacífico Lanfrag se convirtió en el consejero espiritual y político del ambicioso duque. Mientras tanto en Inglaterra Eduardo el Confesor hijo de Ezelred el Desprevenido y Emma de Normandía era coronado rey en 1042. La coronación de uno de sus parientes como rey de Inglaterra tendría importantes consecuencias para Guillermo. En 1045 Eduardo se casó con Edith la hija del conde Godwin de Wessex que era uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. De vuelta a Normandía Guillermo con 15 años tenía muchos problemas. Hacia el año 1042 ya estaba desempeñando un papel importante en el gobierno de su ducado pero los conflictos se sucedían y sus intentos por mantener el control pronto provocaron enfrentamientos. El rey Enrique II de Francia tuvo que acudir en su ayuda en varias ocasiones especialmente durante las rebeliones baroniales entre los años 1046 y 1055. Una de ellas la de 1047 estuvo dirigida por el primo de Guillermo Guy de Borgoña. El rey Enrique envió inmediatamente a su ejército a socorrer a Guillermo. El ejército rebelde se encontró con el de Guillermo en Val de Duns cerca de Caen y fue desbaratado. Fue en esos años cuando el futuro rey de Inglaterra aprendió a luchar y a gobernar. Daba la impresión de que era un jefe muy presente que era muy consciente estratégica y tácticamente de lo que estaba haciendo y estaba siempre atento a la cuestión de mantener alta la moral y el espíritu de sus tropas. Fueron esas cualidades las que le permitieron unificar todo su ducado. Pronto decidió que quería extender su área de influencia así que a finales de 1052 se casa con Matilda hija de Balduino V de Flandes. Pero Guillermo y Matilda pronto se encontraron con un contratiempo porque tenían un antepasado común Rolo el fundador de Normandía que los hacía primos en quinto grado. La iglesia les excomulgó a causa de llevar la misma sangre. pasaron siete años antes de que su fiel amigo y consejero el abad Lanfrag acudiera a visitar al papa Nicolás II en Roma para que le readmitieran el seno de la iglesia bajo la condición de que construyeran dos abadías en Caen. Guillermo pronto fundó y dotó una abadía para hombres y Matilda hizo lo mismo para mujeres. Fue alrededor de esta época cuando empezó a sentirse la influencia normanda en Inglaterra. Como se había criado en Normandía Eduardo el Confesor empezó a llevar consejeros normandos a Inglaterra. También empezó a reconstruir la abadía de Westminster. Aunque ahora tiene un aspecto muy diferente la nueva iglesia de la abadía fue la primera de estilo románico Normando que se construyó en Inglaterra. Eduardo conocía ese estilo de su época en Normandía. Estuvo sobre todo influido por la abadía de Jumietz que fue comenzada por el padre de Guillermo. Entonces Eduardo tenía ya casi 50 años y como no tenía hijos no había heredero directo al trono. Empezó a pensar en un sucesor y se fijó en Normandía y en su joven primo segundo Guillermo al que había conocido desde muy pequeño. Los historiadores coinciden ampliamente en que Eduardo prometió el trono a Guillermo ya en el año 1051. Según fuentes francesas la oferta se confirmó en 1064 a través del cuñado de Eduardo Harold Godwinson que viajó a Normandía de parte del rey. Mientras estaba allí Guillermo invitó a Harold a acompañarle en una expedición contra Conan conde de Bretaña. Fue durante esta expedición cuando Harold prestó juramento de que Guillermo sería el siguiente rey de Inglaterra. ¿Tenía pues Guillermo derecho legítimo al trono de Inglaterra? Creía que Eduardo el confesor le había prometido su corona. Esto ocurrió en el año 1051. Eduardo lo hizo por gratitud porque había estado exiliado y había pasado gran parte de su vida en Normandía en la corte del padre y el abuelo de Guillermo. Guillermo por lo tanto se vio como el sucesor de Eduardo el confesor. Pero Guillermo no era el único pretendiente al trono inglés porque no era la única persona a la que Eduardo se lo había prometido. En varias ocasiones Eduardo había apoyado a otros candidatos incluyendo a Harold Godwinson el mismo hombre que había enviado a Normandía para ofrecerle el trono a Guillermo de su parte. Y cuando Eduardo confirmó esta oferta en su lecho de muerte las pretensiones de Guillermo se vieron todavía más amenazadas especialmente porque los ingleses no querían que Guillermo fuera su siguiente rey. Así que cuando Eduardo murió el 5 de enero de 1066 Harold actuó con rapidez y con el apoyo del Huitán el gran consejo de Inglaterra se hizo coronar rey de Inglaterra el 6 de enero al día siguiente de la muerte de Eduardo. Si Guillermo quería la corona a la que pensaba que tenía legítimo derecho no tenía otra alternativa que luchar. fue la apertura de uno de los capítulos mejor conocidos de la historia de Inglaterra. Era casi una cuestión de honor porque le habían prometido la sucesión y decidió invadir Inglaterra porque se creía en su derecho. Guillermo pasó la primera mitad de 1066 haciendo preparativos diplomáticos esto incluía la importante tarea de enviar embajadores a Roma para persuadir al Papa de que bendiciera la invasión y le diera el pendón papal. Era consciente del aspecto religioso del arte de la guerra y de cómo en el siglo XI la religión justificaba la participación en una guerra justa. Por ejemplo conseguir el permiso del Papa legitimizando su ataque al rey usurpador Harold no es sólo un magnífico triunfo propagandístico sino una señal un símbolo de que la autoridad religiosa aprobaba lo que él estaba haciendo. lo que me preocupa es que con apoyo papal o sin él Harold era un rey popular en Inglaterra y miles de ingleses eligieron luchar de su lado y después de su muerte continuaron su lucha contra Guillermo el conquistador. pero independientemente de lo que sintieran los ingleses ya no había nada que detuviera a Guillermo en julio empezó a reunir su flota de invasión en el estuario del río Dips en Normandía donde permaneció casi un mes luego se trasladó por la costa hasta Saint-Valéry-sur-Somme donde la travesía del canal era más corta y allí esperaron los vientos favorables mientras esperaban el rey noruego Harold Hardrada se les adelantó e invadió Inglaterra para reclamar la corona a mediados de septiembre desembarcó con un ejército de unos 7000 hombres y asoló la costa de Yorkshire matando a todos los habitantes de Scarborough se introdujo en el interior y avanzó hasta York que era la principal ciudad inglesa del norte y derrotó a las fuerzas inglesas de los condes norteños Morcar y Edwin en Falfour a las afueras de la ciudad Harold sabía que tenía que actuar rápido así que se dirigió al norte con increíble velocidad cubriendo más de 300 kilómetros en sólo 5 días el 25 de septiembre cogió al ejército invasor por sorpresa en el puente de Stanford y obtuvo una victoria aplastante pero Harold tuvo poco tiempo para disfrutar de su éxito porque un par de días después recibió la noticia de que Guillermo había desembarcado tuvo que dirigirse de vuelta al sur lo más rápido posible la flota de Guillermo había acerpado finalmente de San Valery en la noche del 27 al 28 de septiembre desembarcó en Pevency junto a las viejas murallas romanas que llevaban allí muchos siglos en esa época el mar llegaba hasta las murallas romanas lo que muestra la increíble variación de la costa a lo largo de los siglos el mar está ahora a más de un kilómetro y medio cuando Guillermo se bajó de su barco se tropezó y se cayó en la orilla sus tropas pensaron que era un mal presagio pero Guillermo pero Guillermo cogió arena en las manos y la alzó al cielo y dijo ¿veis como tengo a este país en mis manos? desde aquí se dirigió hacia el este a la población más cercana que en esa época era Hastings por el camino arrasó los pueblos que atravesaba destruyendo las cosechas y las casas y matando a los habitantes para llamar la atención de Harold como diciendo Harold mírame estoy aquí estoy en tu país he venido a reclamarlo y estableció su base en Hastings se instalaron en una estructura temporal de madera un castillo prefabricado que habían traído con ellos este es el lugar donde montaron su campamento y desde donde partieron a las 5 y media de la mañana del 14 de octubre para dirigirse hacia la colina de Senlac y la batalla de Hastings hacia las 9 ya habían llegado al campo de batalla y se encontraron con los sajones posicionados en los riscos bajos donde hoy se asienta la abadía de la batalla pero el ejército enemigo estaba dividido en tres secciones los bretones a la izquierda los franceses y flamencos a la derecha y el cuerpo principal del ejército normando en el centro detrás de mi se puede contemplar lo que vieron los normandos el día de la batalla en 1066 el suelo se ha elevado más de un metro desde aquel entonces antes había una cuesta mucho más pronunciada en ese risco a mi espalda estaba el ejército sajón una fuerza increíble concentrada en hileras de 10 a 12 hombres en un área de más de un kilómetro cuadrado delante de las tropas sajonas se había colocado una pared de escudos y en la vanguardia se encontraban los Carls unos hombres especialmente entrenados por Harald altamente peligrosos y muy bien entrenados usaban un arma asombrosa el hacha de dos filos que arbolaban sobre sus cabezas de un modo aterrador con un solo golpe podían cortarle la cabeza a un caballo esa era la fuerza asombrosa a la que tuvieron que enfrentarse los normandos en una cuesta resbaladiza y pantanosa los sajones tenían una posición defensiva excepcional a las 9 de la mañana comienza la batalla una batalla muy larga para ser medieval que duró todo el día que primero se inclinó hacia un bando y luego hacia otro con un par de momentos significativos la batalla llegó a su fin hacia el atardecer cuando los normandos atacaron a Harald y tomaron su posición le hirieron en un ojo y luego fue despedazado por los caballeros normandos Guillermo salió victorioso pero había sido una victoria muy justa ¿qué fue lo que inclinó la balanza? para ser sincero creo que el triunfo se debió a la suerte creo que la batalla dependió del momento del ataque si hubiera invadido Inglaterra antes si hubiera cruzado el canal antes del ataque de Harald Hadrada podría haber perdido la batalla perfectamente la razón de su éxito en 1066 es que Harald Godwinson estaba agotado había tenido que luchar una batalla al norte de Inglaterra y justo a continuación otra en el sur y eso le había dejado exhausto le faltaban hombres le faltaban recursos y por eso perdió Guillermo regresó a este lugar con sus tropas y descansó varios días antes de continuar hacia Dover y luego a Canterbury camino de Dover se acordaron de algo dos de los barcos normandos se habían perdido en la travesía del canal y habían desembarcado en Romley donde habían sido derrotados por los ingleses cuando pasó por Romley Guillermo no se olvidó de saquearla y quemarla hasta los cimientos la táctica y el liderazgo de Guillermo fueron perfectos su ejército había sobrevivido a una sangrienta batalla y en una época de profundo sentimiento religioso sabía que sus hombres necesitaban sentir que Dios estaba de su lado después de la conquista las tropas debían de sentirse culpables y debió de ser una gran inyección de moral para ellas después de haber masacrado a cientos o miles de personas que sus acciones quedaban purificadas a los ojos de Dios es con esa mezcla de liderazgo personal de capacidad para justificar la guerra con esa constante secuencia de gestos con lo que consigue hacer que sus tropas sean conscientes de que actúan con legitimidad a finales de noviembre Guillermo era el amo del sudoeste de Inglaterra pero esto era solo el principio la actitud del norte seguía siendo incierta y Londres se interponía en su camino como un obstáculo formidable como Londres era el mayor centro de resistencia Guillermo decidió aislarlo su ejército rodeó Londres por el sur y después de que Winchester se le rindiera sin luchar cruzó el río Támesis en Wallingford por el camino había permitido que sus tropas saquearan el campo a estas alturas la campaña había roto la voluntad de resistencia inglesa y en Wallingford recibió el sometimiento del arzobispo de Canterbury la victoria de Guillermo era casi completa y cuando llegó a Berhanstead en Herefordshire sus restantes enemigos Edgar Edlin arzobispo de York y los dos condes norteños Edwin y Morkar se le rindieron ahora estaba listo para marchar sobre la capital donde fue coronado en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1066 Guillermo era rey de Inglaterra ahora tenía que hacer patente su autoridad en el país primero construyó un castillo para poder controlar su nueva capital en 1066 esto no era más que un fuerte de madera la torre blanca de piedra llamada así porque en la época normanda estaba encalada no se construyó hasta más adelante de su reinado todavía se yergue en el corazón de la torre de Londres la torre fue el centro del gobierno normando desde el principio y resulta típico que en una época de obispos guerreros el arquitecto que eligió Guillermo para construir el fuerte fuera obispo Gandulfo el arzobispo normando de Rochester se había ganado una reputación como arquitecto militar al construir un gran fuerte de piedra junto a su catedral en ese momento Guillermo empezó a sentir que su victoria quedaba confirmada estaba tan seguro de su dominio sobre el país que regresó a Normandía creyó que el país ya estaba pacificado pero no lo estaba a lo largo de los cuatro o cinco años siguientes se produjeron varias rebeliones generalmente en las partes más distantes del reino el sudoeste los midlands Anglia y sobre todo el norte la posición de Guillermo aún testaba de ser segura y en los cuatro años siguientes se enfrentó a una serie de rebeliones que pusieron gravemente en entredicho su autoridad en el reino recién conquistado el norte en especial resultaba un problema y todavía tenía que hacerse con el control en los condados del centro y del norte lo hizo marchando sobre esas regiones y construyendo castillos en lugares estratégicos en Warwick construyó una enorme fortaleza y en York ordenó la construcción de un castillo en el lugar de la actual torre de Clifford entonces Guillermo decidió que ya era seguro regresar a Normandía pero cuando lo hizo en otoño de 1068 su estrategia en el norte se hundió sus castillos fueron atacados y murieron muchos de sus hombres los norteños les consideraban intrusos y les atacaban entre los años 1069 y 1070 el gobierno de Guillermo sufrió sus mayores crisis con otras dos rebeliones en el norte de Inglaterra la más seria estuvo respaldada por una invasión danesa dirigida por otro pretendiente al trono inglés el rey Swain Strixon de Dinamarca los métodos de construir castillos dejando a su cargo a los hombres que habían implantado la autoridad de Guillermo en el sur de Inglaterra no estaban funcionando en el norte se hizo necesario un cambio de táctica así que se quedó en York una clara declaración de que el norte formaba parte de su reino tanto como cualquier otra parte desde esta base dividió a su ejército y avanzó sobre el norte cada unidad perseguía a los rebeldes cada vez más alto en las montañas y asolaba el campo arrasándolo todo a su paso Guillermo tenía que asegurarse de que el norte no apoyaría más rebeliones en un futuro inmediato tuvo el efecto que Guillermo quería que tuviera aunque no fuera tan eficaz como quería si que fue eficaz tuvo el efecto que se pretendía que tuviera fue lo que hoy llamaríamos un crimen de guerra y a menudo los crímenes consiguen su objetivo fue un momento decisivo para Guillermo todas las rebeliones a las que se enfrentó le convencieron de que no podía confiar en los ingleses así que reemplazó a sus jefes con normandos después de todo tenía deudas que pagar a los que habían luchado a su lado Inglaterra era un reino rico y para que miles de guerreros le acompañaran Guillermo les ofreció sin duda recompensas esas recompensas se materializaron en el apoderamiento del reino inglés por parte de la aristocracia normanda y francesa muchos hombres influyentes fueron reducidos a la explotación como siervos de los señores normandos de lo que hasta entonces eran sus propias fincas la conquista normanda debe gran parte de su carácter a la construcción de castillos e iglesias que tuvo lugar después de la sustitución de los ingleses uno de los aspectos más polémicos de la conquista normanda es hasta que extremo quiso Guillermo hacer tabla rasa de la Inglaterra anglosajona y la respuesta es que se empeñó en importar aristócratas normandos desde el otro lado del canal de la mancha el resultado fue que tras el año 1066 casi el 100% de las tierras inglesas estaban en manos de menos del 1% de la población y este 1% eran normandos unos 4.000 nobles anglosajones perdieron sus tierras a manos de un grupo de menos de 200 varones normandos los seguidores más fieles de Guillermo obtuvieron grandes propiedades por todo el país cada una de ellas controlada por los castillos que construían porque Guillermo sabía que unos pocos castillos estratégicamente situados defendidos por pequeñas guarniciones podían mantener a una nación entera bajo su poder se puede afirmar que una de las mayores transformaciones que se produjeron después del año 1066 fue que la figura del rey y la autoridad del rey en Inglaterra se vio alterada radicalmente antes de la llegada de Guillermo el rey había sido alguien que dirigía un grupo muy poderoso de nobles y aristócratas y eran esos aristócratas los que en realidad mandaban en el país cuando fueron borrados del mapa durante la guerra y las matanzas todas sus tierras fueron a parar al rey y se convirtieron en concesiones reales de repente Guillermo pudo distribuir la tierra entre sus partidarios por toda Inglaterra y esta repartición se producía a través de una sola figura mediante el poder del rey y repentinamente después de 1066 el rey se convirtió en una figura increíblemente poderosa el castillo de Heddingham en Essex es uno de los mejores ejemplos de fortaleza normanda que permanecen en pie y tipifica el modo en que actuaba Guillermo el señorío de Heddingham había pertenecido a un gran jefe sajón llamado Ulwin pero Guillermo le quitó todas sus tierras y se las dio a uno de sus mejores soldados y de sus más importantes caballeros Aubrey de Bear estas medidas eran necesarias porque Guillermo aún tenía que pasar gran parte de su tiempo en Normandía y en Inglaterra la amenaza de una revuelta anglosajona estaba siempre presente pero en 1072 con Inglaterra bajo su control y las fronteras con Escocia y Gález pacificadas pudo regresar a Normandía de modo casi permanente en los últimos 15 años de su vida estuvo en Normandía más a menudo que en Inglaterra e incluso hubo un periodo de 5 años en el que nunca visitó el reino se llevó con él a Normandía todos sus varones anglo-normandos y dejó el gobierno de Inglaterra en manos de los obispos confiando especialmente en su viejo amigo Lanfrag al que había hecho arzobispo de Canterbury Lo que llama la atención es que Guillermo según narra la crónica anglosajona fue considerado como un hombre que mantuvo la justicia que fue más fuerte que cualquiera de los reyes ingleses anteriores y que gracias a él la gente podía viajar con seguridad por todo el reino sin que la robaran instauró la ley y el orden eso es lo que nos cuentan y esas cualidades les bastaban a algunos seres humanos para dominar su mundo incluso si no estaban presentes físicamente Guillermo sólo volvía a Inglaterra cuando era estrictamente necesario en 1075 por ejemplo volvió para aplastar la rebelión de Roger conde de Hereford y Ralph conde de Norfolk que resultó especialmente peligrosa al contar con el apoyo de la flota danesa en esa época estaba más seguro de su posición de poder en Inglaterra que en Francia y desde entonces hasta el final de su reinado sus oponentes serían sus hijos sus señores y sus vecinos del otro lado del canal su hijo mayor Roberto estaba reconocido como heredero de su padre pero en 1077 le exigió a Guillermo que le dejara gobernar con independencia en Normandía y Maine recibió muchos apoyos y el rey de Francia vio la oportunidad de desequilibrar a Guillermo Roberto fue a la corte del rey francés Felipe y se quedó allí varios años hasta que se reconcilió con su padre y Guillermo le renovó la concesión de la sucesión al ducado de Normandía pero poco después ocurrió una tragedia para Guillermo el 2 de noviembre de 1083 muere su querida esposa Matilda que es enterrada en su abadía de la Trinité en Caen dicen que Guillermo nunca se consoló de su muerte lloró durante días y se abstuvo del sexo desde entonces desde 1072 Guillermo no se enfrentaba a ninguna amenaza grave en Inglaterra y había podido quedarse en Francia donde tenía preocupaciones militares más urgentes su política de construcción de castillos y de entrega de tierras a los señores Normandos había dado su fruto pero fue entonces cuando apareció una nueva amenaza para su reino que venía de parte de los enemigos más antiguos de Inglaterra los daneses cuando se enteró de la amenaza de invasión en 1085 Guillermo cruzó el canal con lo que se describe en las crónicas anglo-normandas como un ejército de hombres a caballo e infantería mayor que cualquiera de los que habían llegado antes al país la invasión nunca tuvo lugar así que los preparativos de Guillermo resultaron innecesarios pero fueron los acontecimientos de ese año los que contribuyeron a la creación del libro de Doomsday uno de los documentos más importantes en la historia inglesa Guillermo quería saber exactamente con cuántos recursos contaba el reino para poder cobrar impuestos y recaudar fondos destinados a la vital tarea de defender el reino de posibles ataques el gran archivo producto de esta idea es de importancia capital para la comprensión de cómo organizaba y gobernaba Guillermo su reino es el documento sobre la sociedad medieval más importante que existe en el mundo Doomsday fue un registro que Guillermo diseñó para poder explotar Inglaterra al máximo hasta la médula se preguntó cómo podría extraer del país los mayores recursos financieros cómo podría explotarlo al máximo así que se fijó en todas las propiedades del país y desde una perspectiva histórica Doomsday nos narra detalladamente lo que ocurría en el país en la época de la conquista y lo que había ocurrido antes Doomsday fue el estudio más extenso y de más amplio alcance que se ha llevado nunca a cabo Guillermo envió a sus hombres por todo el país para averiguar exactamente cuántos habitantes había y lo que poseían no quedó ni un solo animal sin contabilizar gracias al libro de Doomsday podemos conocer más acerca de la sociedad inglesa del siglo XI de lo que sabemos de cualquier sociedad de tamaño comparable en el mundo con anterioridad es una afirmación extraordinaria pero cierta Guillermo dejó Inglaterra por última vez en otoño de 1086 de regreso a Francia el control de la región de Bexin era la última causa de tensión entre Guillermo y el rey de Francia la región en cuestión era la zona entre la Normandía central y los dominios reales alrededor de París ambas partes intentaban ampliar al máximo sus fronteras a costa del otro y el rey francés empezó a lanzar ataques contra los normandos Guillermo se defendió y sus tropas penetraron en el Bexin en julio de 1087 se dirigió a la ciudad de Nantes y la redujo a cenizas en la confusión del incendio el caballo de Guillermo se puso nervioso y arrojó al corpulento rey que quedó impalado en el pomo de la silla Guillermo fue trasladado a su capital Ruan donde permaneció enfermo todo el mes de agosto se dice que en su lecho de muerte hizo muchas donaciones a la iglesia y liberó a sus prisioneros pero lo principal que tuvo que hacer fue ocuparse de su sucesión entre el 7 y el 8 de septiembre cedió el control de Normandía a su rebelde hijo Roberto le dio a Inglaterra a su segundo hijo Guillermo Rufo que le sucedió como rey Guillermo II de Inglaterra Guillermo duque de Normandía y rey de Inglaterra falleció en la mañana del 9 de septiembre su último deseo fue ser enterrado en su adorado Caen en la abadía de los hombres y allí fue llevado a descansar en paz la abadía es un monumento adecuado a un hombre de formidable personalidad que siempre creyó que Dios estaba de su parte y eso fue probablemente lo que le otorgaba la voluntad y la determinación que le impulsaban otra razón para el éxito de Guillermo fue el hecho de que era capaz de operar en varios frentes a la vez era un gran soldado y un jefe carismático pero también demostró su valía en las áreas de la administración la diplomacia el derecho y la reforma eclesiástica creo que hay que decir que era un jefe muy poderoso en términos de carisma carismáticamente hablando era capaz de inspirar a sus tropas a luchar durante periodos larguísimos sin descanso entre los años 1066 y 1071 cuando se estaba apoderando de Inglaterra sin esa habilidad carismática e inspiradora de gran jefe militar no creo que hubiera sobrevivido a eso se tomaba muy en serio el ideal contemporáneo de que un gobernante debía mantener la paz en sus tierras administrar la justicia con firmeza castigar con dureza y proteger a la iglesia tiene una gran reputación determinación y justicia una reputación notable poco habitual en un monarca medieval por su fidelidad conyugal no tuvo ningún hijo bastardo algo que le hace algo que le hace único entre los reyes ingleses se fijaba mucho en los detalles y planeaba con atención todo lo que emprendía preparaba muy bien el terreno sus defectos sobre los que llamaron la atención quienes escribieron sobre él tras su muerte fueron la avaricia y la crueldad cobraba unos impuestos altísimos probablemente de modo innecesario y es cierto que llevó a cabo un buen número de actos crueles incluso para las convenciones de una época violenta pero fueron estas características muchas de ellas extremadamente desagradables las que le convirtieron en el gran gobernante que fue su reinado en Normandía antes de 1066 había sido un gran éxito pero fue su victoria en la batalla de Hastings la que le convierte en una de las figuras más importantes de la historia la conquista normanda fue un acontecimiento de inmensa magnitud política social y económica implantó una nueva dinastía real una nueva aristocracia una nueva iglesia y un nuevo arte y arquitectura su legado puede juzgarse de varias formas distintas si nos fijamos en Inglaterra podemos apreciar cambios significativos en el idioma los topónimos las familias la gente todavía puede buscar sus antepasados hasta la época de la conquista normanda Guillermo alteró la naturaleza del pueblo inglés de su aristocracia de la nación ese es el legado que perdura hasta hoy en día castillos como la torre blanca son símbolos imperecederos de la conquista normanda pero no son sólo los edificios porque los reyes que sucedieron a Guillermo adoptaron las costumbres ideas e instituciones normandas y muchas de las características de la Inglaterra normanda prevalecen hasta nuestros días pero Guillermo el conquistador no fue sólo uno de los grandes monarcas ingleses de todos los tiempos fue también un gran jefe francés cuando sucedió a su padre como duque de Normandía el país era un rompecabezas de señores feudales en guerra que él consiguió unificar y al casarse con una princesa de Flandes y luego crear un reino anglo-normando que duraría otros 150 años después de su muerte se convirtió en uno de los primeros auténticos europeos ¡Gracias!